¿Vas a echar gente? Sí. ¿Eh? Sí. Sí, sí. A todos los que están de ñoquis, cobrando y no yendo a trabajar, y a todos los que han encontrado en la municipalidad la posibilidad de un laburo que necesitan, van a trabajar en la función que más nos sirva a los intereses municipales. Así que, este, el terror este que quieren sembrar no va a estar detrás de venganza política y ese tipo de cuestiones. Sabemos que la gente que necesita un laburo lo busca. Ahora, claramente sabemos que hay gente que cobra y no trabaja. La gente que cobra y no trabaja, o la gente que está ahí dedicada solamente a la arenga política detrás del intendente, lo seguirá el intendente, irán a trabajar, como él dice, tiene campos y vacas, que los lleve a trabajar al campo. Este, la gente que, que, que está trabajando ahí, que tenga tranquilidad, la gente que esté en policía, que siempre les asusan con que los vamos a echar, que se queden tranquilos. Nosotros lo que vamos a hacer es respetarlos como personas y ponerlos al servicio de una comunidad que necesita que trabajemos para ella. Los ñoquis y los que trabajan de manera militante seguirán a su intendente en la nueva función, pero no van a, van a dar lugar a que con ese dinero cubramos otras necesidades. Es políticamente incorrecto lo que dijiste. Pero es cierto, este, es lo que voy a hacer. Yo creo que la comunidad no debe tolerar gente que cobre y no vaya a trabajar. Entonces, yo no voy a hacer demagogia con eso. Yo digo, esa gente se va a ir. Los que están nada más que para, este, organizar políticamente y demás, también se van a ir. Y los que los han convocado, seguramente con una mirada electoral para que trabajen para eso, pero que cumplen una función, los iremos a reubicar donde sea el más productivo. Vos pensá que en esta gestión hay arquitectos de telefonistas, hay contadores de, de, este, en funciones inespecíficas. Es caótico, porque la ubicación tiene que ver con el grado de adhesión partidaria y no tiene que ver con desde dónde podés prestar vos un mejor servicio a tu comunidad. Este, bueno, va a haber que reubicar mucha gente, buscarle una función donde sea más útil a las necesidades del municipio. Hay áreas que no tienen, vos decís en el hospital, te dicen que no hay enfermera. Y tenemos más de mil empleados. Es decir que no hay un buen ordenamiento de personal, ni utilización de las prioridades. 800, dijo anoche el intendente en la presentación de su lista. Pero viste cómo habla el intendente, te dice 800, 1000, 1500, 4000, te dice 5 pesos, 100, 200, 500 pesos, siempre te marca, este, un abanico que vos nos, dijo la semana anterior, y sé que sos alguien atento, que había, que el parque termal era 80 millones de dólares. Este, 80 millones de dólares son mil millones de pesos. Y también lo dijo el intendente, qué sé yo. Dijo que trabajan 700 personas en el parque termal. Entonces, que diga que hay 800, qué sé yo, qué sé yo. Según el intendente, pasan un montón de cosas que yo no veo. Entonces, uno toma alguna reserva, tiene alguna precaución, porque no es la verdad lo que caracteriza, este, sus palabras, ¿no? Así que si hay 800, no me da ninguna certeza de que sea efectivamente así. Nosotros cuando nos fuimos éramos 500. Este, hoy yo tengo la convicción de que hay más de mil personas, te lo dicen los mismos empleados municipales. Entran acarrada. Y ni te cuento ahora que hay elecciones. El que está dando vuelta, que vaya y pida, porque lo meten. Dos minutos. Gracias.